Gracias, Presidenta. Honorable Asamblea, los que suscribimos, diputadas y diputados Laura Alejandra Ramírez Ortiz, Gabriel Esperanza, Brito Jiménez, Lenin Calva Pérez, Fátima Guadalupe Pérez Vargas, Lupita Cuamadzi Aguayo, Marcela González Castillo y Miguel Ángel Caballero Yonca, integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 64ta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción 2 y 10, apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 47, 114 y 115, Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, sometemos a la aprobación del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 6º y se adiciona el artículo 7º del decreto número 83 emitido por este Congreso del Estado, publicado en el periódico oficial de fecha 28 de enero de 2022, en el que se instituye la presea de arte maestro de Siderio Hernández Ochitiotzin, al tenor de los siguientes resultados. Primero, mediante decreto número 83, de fecha 27 de enero de 2022, aprobado por la 64ta legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, mismo que fue publicado en el periódico oficial con fecha 28 de enero de 2022, en su artículo 4º establece que se instituye la presea al arte maestro de Siderio Hernández Ochitiotzin, que se otorgará a quien se distinga por su actividad en cualquier forma de arte en el Estado de Tlaxcala, la cual se otorgará en sesión solemne del Pleno de este Congreso, a realizarse el 11 de febrero de cada año. Segundo, por su parte, el artículo 6º del decreto descrito, en el resultando 1º establece que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de Tlaxcala, en el mes de enero de cada año, publicará la convocatoria correspondiente a la entrega de la presea al arte maestro de Siderio Hernández Ochitiotzin, en los periódicos de mayor circulación, digitales y en la página web del Congreso del Estado. Tercero, que es razón de que el objeto del decreto es fomentar el arte en el Estado de Tlaxcala, a fin de que las y los artistas tlaxcaltecas obtengan el reconocimiento de su trabajo y trayectoria, particularmente en la pintura, a través de un procedimiento que propicia la participación activa y directa de los mismos en igualdad de condiciones, resulta necesario realizar algunas modificaciones al citado decreto. Sobre el particular, debe mencionarse que para la entrega de la referida presea, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha llevado a cabo dos convocatorias para la realización de igual número de concursos, a fin de que las y los artistas interesados participen como aspirantes a obtenerla. Sin embargo, uno de los requisitos a cumplir es la presentación de una obra inédita y que no haya sido objeto de premiación anterior, por lo que bajo estas circunstancias, ello implica que los interesados en participar procedan a elaborarla a partir de la publicación de la convocatoria, de tal forma que considerando que el decreto establece que la misma se publique en el mes de enero y de que la presea se entregue el 11 de febrero del año de que se trate, sólo es factible concederles hasta un máximo de 20 días naturales para elaborar su obra, lo cual evidentemente propicia una baja participación. Por lo anteriormente señalado, esta Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología emite los siguientes considerandos. Primero, que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Los acuerdos serán autorizados por los secretarios de la mesa directiva. Segundo, que en este mismo sentido dispone el artículo 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, que decreto toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos y que por su naturaleza reglamentaria requiera sanción y publicación por el Ejecutivo del Estado. Tercero, que el artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala atribuya a las comisiones la obligación, entre otras, de realizar y presentar ante el Pleno de las iniciativas de leyes, decretos o acuerdos en las materias de su competencia. Cuarto, que en esta tesitura, el artículo 47 del citado reglamento en su fracción segunda atribuye a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura la facultad de conocer de promover la actividad cultural del Estado. En el caso que no se ocupa, se trata de una iniciativa en materia de promoción cultural. Quinto, que el artículo 115 del propio Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala señala, las iniciativas provenientes de las comisiones en asuntos de su competencia tendrán el carácter de dictámenes y pasarán a discusión al Pleno, una vez incluidas en el orden del día. Sexto, que toda actividad literaria e histórica que sea realizada por las personas con un verdadero significado social para el desarrollo de nuestra entidad es merecedor hacer reconocido por esta soberanía, mediante el otorgamiento a la presea al arte maestro de Siderio Hernández Ochitiotzin, que ha instituido para tal efecto. Sin embargo, en los dos procesos anteriores, los aspirantes a obtener dicho galardón se han acercado a la presidencia de la comisión que suscribe, manifestando que es muy poco el tiempo otorgado entre la fecha de publicación de la convocatoria y la fecha de entrega de la obra. Con las características solicitadas, se requiere de mayor tiempo. Al respecto, es de mencionarse que uno de los requisitos a cumplir es la presentación de una obra inédita o que no haya sido objeto de premiación anterior, por lo que bajo estas circunstancias ello implica que los interesados en participar procedan a elaborarla a partir de la publicación de la convocatoria, de tal forma que considerando que el decreto establece que la misma se publique en el mes de enero y que la presea se entregue el 11 de febrero del año de que se trate, sólo es factible concederles hasta un máximo de 20 días naturales para elaborar su obra, tomando en cuenta que el periodo ordinario de sesiones inicia el 16 de enero, el cual evidentemente propicia una baja participación. En relación de lo anterior, se propone reformar el artículo sexto del decreto de mérito, a fin de que la convocatoria se emite en el mes de diciembre, especificando además lo relativo a una de las características que debe cumplir la obra, que es el que sea inédita o no premiada anteriormente. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología se permite presentar ante el Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto. Artículo único, con fundamento en los artículos 45 y 54, fracción, cuadragésima segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, nueve, fracción segunda y diez, apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma el artículo sexto y se adiciona el artículo séptimo del decreto número 83, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha 28 de enero de 2022, donde se instituye la precea al arte maestro de Siderio Hernández Ochitiotzin, para quedar como sigue. Artículo primero al quinto, quedan igual. Artículo sexto, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de Tlaxcala en el mes de diciembre de cada año, publicará la convocatoria correspondiente a la entrega de la precea al arte maestro de Siderio Hernández Ochitiotzin, en los periódicos de mayor circulación digitales y en la página web del Congreso del Estado. Artículo séptimo, las obras obtener la precea al arte maestro de Siderio Hernández Ochitiotzin deberán ser inéditas bajo la temática del concurso y relacionada a la obra del maestro de Siderio Hernández Ochitiotzin. Intransitorios, artículo primero, el presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación. Artículo segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al presente decreto, al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar. Dado en la sala de sesiones, Xicoténcal, Atzayacatzin, del Paralcio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcal, el primer día del mes de diciembre de 2023. Respetuosamente, Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, presidenta. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal. Diputado Lenín Calva Pérez, vocal. Diputada Fátima Guadalupe Pérez Vargas, vocal. Diputada Lupita Comazzi Aguayo, vocal. Diputada Marcela González Castillo, vocal. Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, vocal. Es cuanto, ciudadana presidenta.